Su embrión nació en Suiza, cruzó los océanos y se anidó en La Habana. Desde 1882 hasta el día de hoy creció y se solidificó. Como una roca. Se impuso como una marca necesaria de clase, lujo y representativa en la industria de la relojería. Cuervo y Sobrino. Prominente 1012.1 Política. 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 Gracias por ver el video